Se da la partida de la cuarta carrera. Sale a buscar la punta Dalian. Luz Nur a medio cuerpo en el segundo lugar. Tercero por dentro Malibú. Cuarto el tordillo por Bel. Quinto se aprecia Warlock. Más atrás Lethal Yastit. Marduk, Bella Australia, Mistral, Arrollador y Quincho. Pasan por los 1.600 metros. Dalian un cuerpo de ventaja. Luz Nur por fuera en el segundo lugar. A un cuerpo tercero Warlock. Cuarto Malibú por la baranda. Quinto Marduk. Luego por Bel. A continuación Mistral. Bella Australia, Lethal Yastit, Arrollador junto con Quincho. Se van acercando al poste de los 1.300 metros en la punta Dalian. Dos cuerpos de ventaja. Luz Nur en el segundo lugar. En el tercer puesto por fuera mejorando a Mistral. Que sigue tomando intención por fuera. Mistral que alcanza y domina. Mistral va sacando uno, dos cuerpos de ventaja. Dalian en el segundo lugar. Luz Nur tercera. Cuarto se apresa Warlock. Quinto Marduk. Más atrás por Bel. A continuación Malibú. Bella Australia, Lethal Yastit. Llegan al poste de los 1.900 metros en la punta Mistral. Dos cuerpos de ventaja. Marduk por fuera pasa al segundo lugar a cabeza Dalian tercero. Cuarto por Bel. Quinto con el hit es estribado Lunur. Luego Warlock por la balanda. Más atrás Malibú. Llegan a los 700 metros. Mistral, dos cuerpos de ventaja. Dalian en el segundo lugar a cabeza Marduk tercero. A dos cuerpos cuarto por Bel. Quinto se aprecia por dentro Warlock. Luego Quincho. Gira la última curva. Entran a la recta Mistral. Un cuerpo de ventaja. Dalian en el segundo lugar. Marduk por fuera tercero. Cuarto por dentro por Bel. Faltan 250 para la meta. Mistral en la punta. Se acerca por Bel por dentro y por fuera Dalian. Cuarto lo hace por fuera Marduk. Faltan 150. Dalian por el medio va alcanzando y va dominando. Pero Bel por dentro en el segundo lugar. Dalian cuerpo y medio. Segundo por Bel y llegaron. Tercero Quincho. Cuarto Mistral. Quinto Marduk. Luego Malibú. Arrollador. Lethal Yastit. Bella Australia. Warlock. Y al fondo Coijite destribado Lunur. Gira la cuarta carrera. El número cuatro Dalian. Con la monta de Víctor Fernández.